Música Le voy a decir que un día de esto es la vieja, al viejo lo va a ser ir Y miren a los vecinos, la gente que ya lo vio Se vienen a ver al perro, mentiras es pa' ver el show A ver démosle un aplauso, de verdad que no esto es malo Y pueden venir al party, no tienen que traer regalos Ay Michelle, algo le digo, es algo que no le alegra Porque para hacer esta fiesta, tuvo que traer la suegra Y eso se puede notar, en esta casa le digo De que su esposa y su suegra, usted de amor no es mendigo Pero le digo una cosa, me lo contaron acá A ver un aplauso fuerte, a la Michelle la mamá Es que mirela tan bella, nadie lo puede negar Un aplauso pa' esta dama linda y espectacular Mira para acá, hoy sube como la espuma Yo reblujo le presento al hermano de Maluma Ay miren en las gafitas, se le siente la alegría Le juro que hoy se siente el playboy de Hayalía Y el aplauso pa' Michelle, lo pido de corazón A ver démosle un aplauso al que pagó la operación Es que mirela ahí sentada, se lo digo con permiso Como dicen en Colombia, sin tetas no hay paraíso Lo más bello, porque es que Michelle trabaja Para el tinte de cabello Un aplauso pa' Michelle, que con nada se compara Se nota que a esta mujer le sale bastante cara